¡Suscríbete! ¡Por qué mira, 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 mira! ¡Ay! ¡Estoy bien! Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy la doctora Ramona. Y yo la doctora Icajal. Las doctoras Ramona e Icajal. Ramona e Icajal. Y Icajal. Y estamos aquí porque hemos recibido una llamada de urgencias del grupo ecofeminista. Nos comentan que existen síntomas graves de enfermedad en este tipo de reuniones. Síntomas muy graves. No se miran síntomas así desde hace cuatro días, desde las lecciones. Sí, más o menos. Sin más o menos. Muy graves. Síntomas como... Argumentos defendidos a gritos. ¡Uy! ¡Uy! Y Icajal no me chilles. No me chilles porque no estoy sorda. ¡Chiri, chiri, chiri! Argumentos. Digo, síntomas como... Abandono recurrente principalmente de mujeres y jóvenes. ¿Dónde va Ramona? Cuida que yo me voy. Porque yo estoy antes de esperar mi turno y de escuchar siempre lo mismo. ¡Chiri, chiri, chiri! Síntomas como... Eres joven, eres mujer... Y lo que te ha tocado. Y recibes una negación cada vez que haces una propuesta... ¡Que no! ¡Que no! ¿Por qué? Pues porque yo llevo aquí toda la vida y eso ya lo he intentado yo y no funciona. ¡Chiri, chiri, chiri! Es lo que ha hecho nada. Tenemos pruebas contundentes de que en estas reuniones hay síntomas. Hay estos síntomas y podéis estar alejados de graves enfermedades. Como por ejemplo... ¡Machistosis! Como por ejemplo... ¡Patriarcalitis! O como por ejemplo... ¡Gerarquitis! Todas ellas, si os habéis fijado, se acaban en itis. ¿Eso por qué? Porque es una inflamación del área del género masculino. ¡Estoy desinfectando! Y entre no preocuparos, que para eso os voy a empezar desinfectando. ¡Ah, sí! Para eso estamos aquí nosotras. Porque no vamos a permitir que esto se convierta en una pandemia. Ya está desinfectando. Y vamos a repartir, ¿verdad, Ramona? Estas mascarillas a partir de ahora que estáis en cuarentena. ¡Estáis en cuarentena! ¡En cuarentena! ¡Ven! 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 Venga. ¡Ven! Sí. ¡Venga! ¡Sí! Nuestro equipo. Nuestro equipo de investigación ha estudiado durante el día de hoy el funcionamiento de vuestras asambleas, y hemos encontrado tres núcleos de infección. ¡Muy graves! muy graves, ¿vale? Vamos a agruparlos en tres grupos. El grupo número uno, dice ser el mamífero masculino que acapara con su discurso todo el tiempo de la asamblea. Grupo número dos, dice ser el mamífero femen... Dice ser el mamífero que se pasa toda la asamblea intentando para nada. Y tu grupo número tres, dice ser el mamífero repetitivo que utiliza las ocho intervenciones para decir exactamente lo mismo. Bien, bien. Os vamos a hacer una demostración de cómo afectan estas tres infecciones en el funcionamiento de vuestras asambleas. Imaginemos una asamblea de una hora, seis personas. Sesenta minutos, seis personas, diez minutos por persona de intervención. Sí, eso sería muy fácil. Códra no puedo hablar. Imaginamos que en esta asamblea las seis personas que participan forman todas partes del grupo uno, de las que no se callan. Por lo tanto, cada persona querrá tener una media de 50 minutos, 50 minutos por seis personas con un total de... 300 minutos. Con lo que es lo mismo, cinco horas. La asamblea duraría cinco horas, cuatro horas más de lo que mismo. No puede ser. Imaginemos ahora que en esta asamblea hay seis personas, pero las seis personas pertenecen al grupo dos, 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 tres. Pero no. Esta asamblea tendría un total de... Ya. No habría asamblea. No habría asamblea. Pero imaginemos ahora que en la asamblea las seis personas participantes forman todas partes del grupo tres. Entonces tendríamos seis ideas repetitivas constantemente y esto nos daría una asamblea infinita. ¿O lo que es lo mismo? Una asamblea bucle. ¿O lo que es lo mismo? La asamblea de la marmota. Los aplausos no se contabilizan todo el tiempo, ¿no? Vale, entonces, para que la asamblea dure 60 minutos hemos traído dos tratamientos. ¿Cierto es? Sí, es correcto. El primer tratamiento que es por el que sueleis optar normalmente es el siguiente. Es el siguiente. Mezclamos una persona del grupo uno de los que no se callan con cuatro personas del grupo dos con una persona del grupo tres pero que la dejamos al final para que no le den tiempo a repetirse. Entonces, el del grupo uno se irá a su casa súper contento los del grupo cuatro se irán deprimidos a casa y el grupo tres se habrá quedado con una espinita dentro que la sacará en la cervecita del después. De esta manera yo me la aplaudí si me cuento. Sí, si me cuento. Con este tratamiento que es el que sabéis usar estaría bien la sacerdad duraría una hora. Tenemos ahora el tratamiento número dos. Es el tratamiento que proponemos nosotras pero es un tratamiento muy loco. Muy loco. Está muy loco. Estamos muy loco. No vamos a decir. No vamos a decir. No vamos a decir. No vamos a lanzar. No vamos a lanzar. Y el tratamiento es lo siguiente. Las personas del grupo uno tendrían que bajarse el ego. Es porque no es muy loco. Es muy loco. Es muy loco. Pero bueno, 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 bueno. Las personas del grupo dos tendrían que subirse la autoestima. Es muy loco. Es muy loco. Es muy loco. Es muy loco. Y las personas del grupo tres tendrían que mirársela al primer. Hay al primer juvenil, ¿eh? Hay dos años, ¿eh? O cambiar de grupo de amigos porque los que tienen les sientan fatal. De esta manera tendremos una asamblea de 60 minutos con 10 minutos de intervención por persona. Muy loco. Muy loco. Muy loco. Muy loco. Bien, para poder tratar estos tres juegos de intervención como uno de los grupos del grupo tres y muchas otras patologías, las compañeras del área de ecofeminismo os plantean el patriarcal test. Han puesto el nombre pacíficísimo. Para decir, sí, que estudiamos. El patriarcal y el test consiste en responder en grupo unas sencillas preguntas y así y así daros cuenta que... ¿Perdó? ¿Perdón? ¿Perdón? El naranjito, el naranjito. El encadado que se cuelan todas. Así es el patriarcal que me expone a las preguntas y así podréis saber qué tipo de patología patriarcal sufre vuestra área. Y con unas soluciones muy sencillas. Lucas se ha solucionado. Bien, importante, esto lo platicamos en casa. Este anuncio pertenece a un medicamento. Lea desde debidamente las instrucciones de uso y en caso de duda consulte con su ecosistista más cerca. Muchísimas gracias, somos las doctoras Ramona y Bajana. Recordad incorporar el patriarcal y test en vuestros grupos locales y en las reuniones de la área. Y muy importante, cuando vayan a salir, sobre todo los que vayan a ir a la calle, pónganse las máscaras. Si son del Grupo 1, especialmente. Gracias. 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 Gracias.